Muy buenas tardes, tengan todas y todos en esta entrega especial del Faro, ya como pareciera ser una costumbre todos los viernes, hacemos una entrevista completamente en vivo, con algún actor de relevancia en la vida política nacional, y esta tarde, hoy viernes, 5 de junio, nos acompaña el diputado del Partido Acción Ciudadana, el diputado del gobierno, don Wilmer Ramos, quien muy amablemente nos ha cedido este espacio para conversar sobre temas generales relacionados con la agenda económica del país, en este contexto de tantísima incertidumbre, sobre todo tras la pandemia del coronavirus, el COVID-19, que, como bien sabemos, genera tanta incertidumbre a todas y a todos, y que plantea desafíos muy importantes en relación a la economía. Como yo les decía, estamos completamente en vivo, son las 1 y 7 de la tarde, así que también pueden ir ustedes dejando comentarios, preguntas para don Wilmer, y conforme el avance de la transmisión, vamos, podemos ir también desarrollando esas preguntas. Don Wilmer, muy buenas tardes, y primero que todo, darle las gracias por esta, por la oportunidad de tener esta conversación con usted, que yo sé que muchas personas que nos sintonizan a esta hora venían esperando con muchísimo, con muchísimo interés. Muchas gracias a usted, don Héctor, por permitirme estar aquí en este espacio y compartir con toda su audiencia. Creo que el país pasa por una situación económica, social y en temas de sanitarios muy, muy apremiantes, inusitada e impensada desde hace unos meses atrás que estuviéramos pasando por esto. Creo que eso implica tomar medidas también que sean totalmente extraordinarias para que Costa Rica pueda tener viabilidad en el modelo que hemos desarrollado a lo largo de la historia. Y sobre este tema yo quisiera que conversáramos hoy también, don Héctor. A mí me tiene con ilusión hablar de temas económicos, hablar de temas de costo de la vida, de temas de reactivación, que son principalmente los que creo que puedo aportar algo, con las ideas de mucha gente que ha ido sumándolas a través de mi despacho, de mi gestión política, y esa es la ilusión. Muy bien. Bueno, don Welmer, como también ustedes bien lo saben, fue ministro de Economía, Industria y Comercio en la gestión del expresidente Luis Guillermo Solís. Don Welmer, entremos en materia. Esta semana la noticia casi que de la semana ha sido el fallo finalmente de la Sala Constitucional que de alguna manera desestima los argumentos de este bloque de diputados que quisieron poner algunas piedras sobre la rueda de la ley de usura, que es una ley que usted, al igual que muchos otros diputados, han venido impulsando y que en su momento fue incluida, incluso como parte de los proyectos prioritarios para el gobierno del presidente Carlos Alvarado. ¿Cuáles son las impresiones? ¿Cuáles son las impresiones suyas a propósito del fallo y qué podemos esperar para los próximos días de cara a la votación en segundo debate? Sí, don Héctor. Costa Rica tiene más de 50 años de haber firmado la Convención Americana de los Derechos Humanos, conocida como el Pacto de San José. Esa convención establece que la usura es una forma de esclavitud, es una forma de tomar a alguien que por ignorancia o por necesidad o por ligereza, toma un crédito y entonces cobrarle tasas de interés desmedidamente altas y casi que postrarlo a que no pueda pagar el principal y tenga que pagar intereses durante el resto de la vida. Eso es una forma de esclavitud, es esclavitud financiera, así se llama. Y eso está regulado en todos los países casi que del mundo y se le ha llamado usura. Usura es un término duro que lo prohíbe todos los cánones desde hace muchísimos años, milenios, ¿verdad? La Biblia. Un cánone que tiene tres mil años o prohíbe la usura como una forma de aprovecharse de las necesidades de otro. Y en todas las sociedades ha existido esto. Sin embargo, Costa Rica no se ha metido a legislar profundamente en esto. Sí se generó una ley que dice que la usura es un delito penal y eso está en la legislación costarricense de hace mucho tiempo y está en el código y también en la ley de defensa del consumidor, pero nunca dijimos a partir de qué tasa de interés es usura. Y entonces en Costa Rica no existe nadie condenado por usura hasta el momento. Sin embargo, encontramos en los tribunales de justicia que hay casos que se han presentado ahí y el tribunal dice a mí nunca me han determinado un parámetro, entonces no puedo yo condenar a alguien por este tema. Ahora, aquí hay gente que está pagando tasas de interés del 120 por ciento anual. O sea, si piden un millón de colones, el primero de enero, el 31 de diciembre de ese año tienen que pagar dos millones doscientos mil colones para pagar el principal malos intereses, sólo de intereses le cobrarían un millón doscientos mil. Pero peor aún, eso es si los intereses los pudiera pagar al final y todos juntos. Cuando los intereses cuando los intereses se le pagan o se le cobran mensualmente, la tasa se vuelve una tasa de interés compuesta y que puede ascender hasta el doscientos treinta por ciento o el doscientos días por ciento anual. Encontramos en Costa Rica entonces que como no regulamos la usura a través del tiempo y permitimos estas barbaridades. Muchos han hecho de esto un medio para agarrar incautos. Claro. Y yo le puedo dar algunas estadísticas para que veamos la dimensión del problema. En casas de empeño, en almacenes de electrodomésticos, en tarjetas de crédito, en créditos de financieras, en bufetes que se dedican a esto, puede haber, hay más de cuatro billones, esos son millones de millones a tasas de interés que superan el sesenta y dos por ciento anual. Cuando nosotros vimos esto, nos dimos cuenta de que hay más o menos por cada trabajador costarricense está pagando de más de tasa por encima de la tasa que se estableció del treinta y nueve, debe estar pagando unos cuatrocientos cincuenta mil colones anuales de más por año en intereses. De cuatrocientos cincuenta mil colones de más en relación al al valor del crédito original, digamos. Bueno, poniendo una tasa muy alta como fue esa que se logró acordar en asamblea, que no era la que nosotros queríamos del proyecto, sino la que se pudo poner en el proyecto, estarían pagando algo así. Está pagando el equivalente los costarricenses a dos coma cinco puntos del PIB de más, ¿verdad? Para que tengan una idea, el plan fiscal que se aprobó antes apenas recauda un uno por ciento del PIB, pues en usura estamos pagando de sobre tasa, de sobre tasa, por encima del treinta y nueve, dos puntos y medio del PIB de más. Esto hace que el costo de la vida en Costa Rica sea muy caro, esto hace que hay ya muchísima gente, principalmente la que tiene menos ingresos, que es la que recurre a la usura, a esas, a ese tipo de crédito, que la plata no les alcance. ¿Y qué está pasando? ¿Sí? No, no, que yo lo he escuchado a usted hablando y un poco quisimos introducir la entrevista con este tema porque yo creo que para nadie es un secreto que aquí en Costa Rica ya muchísima gente llega a fin de mes es porque hace gastos de subsistencia básica ya con la misma tarjeta de crédito o gente que para pagar una tarjeta de crédito tiene que sacar otra tarjeta de crédito y así vamos en una espiral tremenda que, como bien decía usted, afecta fundamentalmente a los sectores populares. Yo ahí preparando la entrevista leía que en Costa Rica hay 1,8 millones de tarjetavientes que supongo yo, pero eso ya incluso se lo planteo más como pregunta, ese dato deja también por fuera todo lo que popularmente se conoce como las garroteras, ¿verdad? Que eso yo me imagino que ahí tal vez como para explicarle bien a la gente y que los costarricenses conozcan más, este proyecto establece una tasa máxima por el orden del 39%, ¿verdad? Para créditos en Colombia. Usted nos hablaba que desde su perspectiva esto no es lo ideal, pero bueno, en la política no siempre lo ideal, a veces lo perfecto es enemigo de lo posible y lo posible es lo mejor, hay grupos económicos, hay presiones. Si usted pudiese describirnos algunas de esas presiones de poderes económicos en esta coyuntura frente a este proyecto, sería también de mucha, muy ilustrador para toda la gente que nos escucha. Sí, claro. Yo le podría contar que hay algunos y principalmente el sistema financiero es donde yo tengo más preocupación, que como no hay restricción de tasas hacia arriba, entonces se han dedicado a prestar para consumo y no para actividades productivas, porque en las actividades productivas hay más mercado, hay más competencia y entonces las tasas de interés tienden a ser muy bajas. Pero en lo que es crédito de consumo es donde hay una, vamos a decirlo, que hay una voracidad en embarcar a la gente a que tomen créditos de consumo. Y cuando digo esto, es de verdad, porque uno siente que aquí casi todas las semanas, si no muchas veces, a veces en un mes, le ofrecen a uno créditos preaprobados, créditos listos, una tarjeta nueva, etcétera, etcétera. Y uno tiene llamada continuamente. Sí, a uno lo pasa. Sí, sí, disfrute ahora y pague después, ¿no le dicen? Disfrute ahora y pague después tres veces lo que disfrutó. Claro. Entonces, ahí se vuelve, se ha vuelto entonces un negocio que está haciendo que mucho crédito se concentre principalmente en consumo y no en crédito de inversión o de vivienda o de otro tipo que sí mejore el nivel de vida. Y que además sería clave para reactivar la economía en este contexto, ¿no? Ese tipo de crédito. Este crédito que se crea a través del crédito al consumo no reactiva porque la persona consume una vez y paga por el resto de la vida de intereses, disminuyendo su capacidad de pago para el resto casi de la vida conforme queda endeudado. Y es una situación muy grave para un país que está concentrando una cantidad muy importante de su crédito en consumo en vez de crédito para vivienda, como decía, producción y otras cosas. Eso por un lado. Y por el otro lado se ha creado una voracidad en el cobro que la gente se están perdiendo sus activos, su casa, su pequeña empresa, su carro, todo lo está perdiendo porque estos prestamistas después van y rematan. Y hoy en día tenemos más de 850 mil casos en el Poder Judicial de cobros. 850 mil casos. Sí, que estos están quedando manchados, ya están manchados, ya esos fueron excluidos del sistema financiero porque esas personas están atrasadas en algún crédito, por un lado, pero recuerde que los fiadores también quedan manchados en el mismo crédito porque aquí hay una situación que al fiador le avisan de que tiene que pagar el crédito cuando ya está en cobro judicial. No le avisan en la etapa anterior. Y entonces hay miles y miles de costarricenses, 850 mil, que hoy en día si quieren poner un pequeño negocio, si quieren comprar una vivienda, etcétera, ya no van a poder hacerlo. Ya no van a poder acceder al crédito, claro. Tienen una mancha. Pero más aún, muchos de ellos están perdiendo sus activos, su casa, su empresa, etcétera, por una fracción pequeña del monto de la deuda. Porque una vez que se liquida una casa, puede ser que se la quiten por el 20% del valor. Y ¿quién termina pagando todos esos 850 mil cobros judiciales? La sociedad costarricense. El Poder Judicial está destinando 12.500 millones de colones al año en cobrarle deudas gratuitamente a los usureros. Esto no puede seguir así porque, por un lado, estamos excluyendo financieramente a la población costarricense del uso del crédito y, en segundo lugar, estamos haciendo que pierdan los activos y que pierdan los activos por una fracción de la deuda. Y estos que ya una vez que no tienen acceso al sistema financiero, el único acceso que tienen es al crédito donde si no pagan, pierden la vida. Y eso sí que es grave. Porque esa es la dirección. Los manchan en el sistema financiero y después tienen que caer en un crédito que es un crédito donde se pagan. Irregular. Sí, entonces las sociedades en el mundo lo que han hecho es establecer una tasa de interés máxima. Y esa tasa de interés máxima, los países con los cuales nosotros debemos de compararnos, andan por ahí del 22, 25%. Le voy a decir casos concretos. Japón, la tasa es del 20% y uno no oye que en Japón haya gente excluida por la tasa baja. España, tiene una tasa del 19 en tarjetas y debe andar ahí como en el 26 la más alta. Colombia, aquí muy cerca, tiene una tasa del 29%. Corea del Sur, 24. ¿Verdad? Francia, 22. Entonces, que no vengan aquí a decir que si ponemos una tasa de interés como la que estamos poniendo, se va a crear un caos para los más pobres, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Eso es asustar con la vaina. Definitivamente la voracidad del sector financiero. Don Wilmer, antes de pasar al siguiente tema, nos preguntan aquí Edson Gómez, que qué opina usted sobre el hecho de que un Estado tan endeudado como el nuestro tenga una población que personalmente, de manera individual, me imagino, esté tan endeudada. O sea, ¿qué nos dice eso sobre el modelo de Estado que tenemos en la actualidad? No es el Estado, son las familias. Tenemos que cambiar la cultura, tenemos que cambiar la cultura, las personas. En Costa Rica todos nos enseñan a ganarnos el dinero y a ganárnoslo de manera honesta y somos buenos trabajadores y aquí hay que trabajar horas extras. Los costarricenses trabajan horas extras, nadie le quita el hombro al trabajo. Si hay algo que tenemos nosotros, prestigio internacional, es de que Costa Rica, los trabajadores y los costarricenses son empujados, digámoslo así, para el trabajo. Lo que no nos enseñan a nosotros es cómo usar el dinero de la mejor manera para nosotros sacarle el mayor provecho. Y como no nos dan ninguna clase de educación financiera, muchísimas cosas a veces están cayendo en sobreendeudamiento y como no tienen ningún plan para su vida y ningún objetivo en el plan financiero, terminan siendo presa fácil de los que sí tienen que sobreendeudarlo. Eso tienen otras economías como los japoneses, como los israelíes, como los países nórdicos que sí tienen planes y que sí son ordenados en el manejo de sus finanzas. Y entonces esta gente, usted ve que las familias son dueñas de empresas a través de acciones, de ahorros, etc. Aquí los costarricenses trabajamos para el dinero. Estas otras sociedades ponen al dinero a trabajar para ellos. En función, claro. Claro, hay que darle vuelta. Hay que hacer una cultura del ahorro. Cuando Costa Rica tenga la cultura del ahorro, cuando nosotros podamos hacer esto, las condiciones de todos y del país van a cambiar. Y le digo esto porque de verdad, usted ve que una sociedad como la judía sale de una catástrofe de la Segunda Guerra Mundial sin nada. Y de pronto hoy en día... Y a la vuelta, claro. ...han logrado darle vuelta a todo, porque tienen una cultura en cuanto a lo que es el manejo de las finanzas. Entonces, nosotros no lo tenemos, pero por eso hay unos proyectos que estamos impulsando en la Asamblea Legislativa para que esa deficiencia que tenemos en el sistema educativo lo llenemos. Y entonces, María Vita Monge y esta servidor hemos presentado un proyecto a la Asamblea Legislativa para que se meta dentro del currículum de enseñanza en primaria y secundaria e incluso en universidad, el manejo de las finanzas familiares. Muy bien. Porque a través del ahorro y a través de que la gente genere capacidad de hacerse de bienes, el país comienza a enriquecerse, porque no solo es la renta del trabajo las que tienen que ser de las personas, sino también la renta empresarial debería de quedarse aquí en el país. En vez de solo inversión extranjera cuyas ganancias se van hacia afuera, debería ser inversión nacional cuyas ganancias se reinviertan aquí mismo y generen más y más producción y dinamicemos esta economía. Don Welmer, al ser la 1 y 28 de la tarde, les recordamos que estamos completamente en vivo. Ahí han ido llegando varias preguntas que las vamos a seguir desarrollando conforme vayan pasando los minutos. Gracias. Usted el otro día circuló de manera pública un oficio PAC-WRG25420, que es una carta que usted le envía al nuevo ministro de Hacienda, Elian Villegas, en donde, bueno, le hace una serie de reflexiones en relación a la economía nacional y a los desafíos del país en materia económica en el contexto de la pandemia, y hacia el final del documento hace una serie de propuestas, ¿no? Tales como están desagregadas, bueno, medidas que podría el Ministerio de Hacienda implementar sin la necesidad de reformar leyes, así como otras, más en la línea de reformas legislativas que podrían eventualmente, eso sí, tener el apoyo del gobierno y particularmente del Ministerio de Hacienda. Hay un tema que a mí particularmente me interesa mucho y yo sé que a muchas personas también, es un tema que usted venía, de hecho, trabajando desde su gestión como ministro de Economía del gobierno anterior, recuerdo que incluso ahí hubo mucha cercanía, hasta con la propia fracción legislativa del Frente Amplio en ese contexto, que es el tema de la regulación del mercado de los medicamentos. ¿Usted qué impresiones tiene con respecto a la viabilidad y a la pertinencia de poder avanzar en reformas en ese ámbito, en un contexto tan complicado como en el que estamos? Mire, esto es la ilusión que tenemos muchos legisladores, que debemos regular ese mercado, porque los costarricenses estamos pagando precios por los medicamentos, que son hasta 10 veces los que están pagando los europeos por los mismos medicamentos, ni siquiera es asunto de marca, ni siquiera es asunto de diferencia de fuerza, no, no, por los mismos medicamentos pagamos 1000% más en Costa Rica muchas veces. Y principalmente los adultos mayores, que son los que tienen más enfermedades crónicas, aquí como azúcar, presión alta, enfermedades cardíacas, y no se vale que estén también haciendo usura con los medicamentos, porque la gente o los paga o va a sufrir dolor o va a sufrir la muerte. Y entonces estos mercados no son de competencia, estos son mercados que hay que regular si están operando mal. Y el mercado de los medicamentos tiene tantas distorsiones en contra del consumidor nacional que urge. Entonces aquí hay un grupo de diputados y que estamos de diferentes partidos políticos, porque esto es Costa Rica, esto ni siquiera son partidos políticos. Entonces, ahí estamos de nuevo juntos, quizá diputados como don David Gurzón, como mi persona, como el diputado Villalta, como María Vita, Monge, como hay diputados que han expresado, don Heriberto Abarca, etc., que han expresado la preocupación por esto. Y queremos también en el corto plazo tener una regulación en ese sentido. Pero hay otros mercados que están operando, don Héctor, muy mal aquí. La formación de precios de los productos del agro es una vergüenza. Los agricultores están recibiendo precios ruinosos por las hortalizas, por las frutas que producen en Costa Rica, y los productores ruinosos bajísimos. Y los consumidores pagando precios elevadísimos. Le voy a poner un ejemplo. Sí, sí, sí. Un productor de aguacate de la zona de Los Santos vende el kilo de aguacate de 800 colones y se cotizan a góndola de una gran cadena de supermercados aquí a 4.800. ¿Será justo que se gane el intermediario 4.000 colones por kilo mientras un productor con todos sus costos apenas recibe 800 colones? Yo creo que no. Es una intermediación terrible, ¿no? Entonces, un productor de tomates vende los tomates a 200 colones en el Senado a veces y son tomates que se venden a 1.000 colones al consumidor. O los frijoles allá en Upala uno va a ver la gente vendiendo los frijoles a 24.000 colones y los venden en góndola nada más que los empacan a 78.000 colones el quintal. Entonces, este tipo de cosas tenemos que corregirlo porque esto está haciendo que la riqueza se concentre en Costa Rica esto está haciendo que los sectores de productores que son la gente más pobre de las regiones periféricas a la meseta central reciban precios ruinosos que se concentre en unos pocos vía márgenes de intermediación unos ganancias excesivamente altas esto hay que esto hay que aislarlo esto hay que cambiarlo los los diputados en el pasado hicieron leyes como la ley del café que establece cómo se va a regular el precio entre de exportación cómo se liquida para atrás para que el exportador gane algo justo para que el beneficio gane también una parte justamente y el productor también reciba de manera justa pero hoy en día aquí hay algunos que adoran el mercado sin saber que hay mercados oligopólicos y monopólicos y de otras formas que que hay que regularlos porque si no se vuelven en injustos concentran la riqueza frenan el crecimiento de la economía y y hacen que las regiones que generan esas producciones no no se desarrollen entonces de eso inclusive es toda esa de oligopolios que usted escribe y y todas esas distorsiones que usted bien señala que suceden en nuestra economía inclusive son contradictorias a la misma prédica neoliberal que que muchos de estos sectores históricamente han han promovido ¿no? Don Welmer usted a propósito de esa carta y bueno sabemos bien que que usted es diputado electo por el partido de acción ciudadana y tampoco la idea es generarle un un conflicto ni mucho menos ciertamente el gobierno de la república es un gobierno que que en materia económica al entender de muchas personas y me incluyo ha tenido un rumbo económico digamos bastante favorable a a intereses que precisamente conspiran en contra de poder avanzar este otro tipo de cosas y sabemos bien que la política es una disputa ¿verdad? y el gobierno muchas veces tiene que equilibrar muchísimos intereses que están ahí sobre la palestra ¿cuáles son sus impresiones a propósito de la salida del ministro de hacienda ex ministro de hacienda y el y la llegada de este nuevo ministro de hacienda usted usted vislumbraría algún cambio en la orientación de la política económica del gobierno o es usted más más cauto al respecto Don Héctor yo soy diputado por Costa Rica más que por un partido político o más que por un gobierno de turno le digo y entonces este gobierno ha sido un gobierno en que tiene elementos o participantes ahí ministros que que son de ideologías muy diferentes a las del partido acción ciudadana y entonces yo tengo que decir que hay una serie de cosas que venía haciendo el ministro anterior o que había propuesto el ministro anterior de hacienda en que yo compartía el tema de la gestión aduanera y de la gestión tributaria cuando digo gestión es cómo se está administrando cómo se está haciendo el cobro de los tributos en Costa Rica es vergonzosamente deficiente y lo mismo el tema aduanero aquí las grandes empresas pagan lo que quieren porque Costa Rica tiene sistemas arcaicos que no le permiten hacer control cruzado y no le permiten hacer auditorías inteligentes para evidenciar cuánto es las cargas tributarias que tienen que pagar algunos grandes contribuyentes sofisticados y eso a mí me ilusionaba del ministro anterior que tenía claramente establecido que había que cerrar una serie de portillos que iban que están permitiendo aquí en Costa Rica la evasión y la ilusión y creo que él lo dijo lo expresó con claridad uno nunca espera con un ministro tener coincidencia del 100% lo que espera es tener una coincidencia en los asuntos macros en lo más grande y yo tenía mucha coincidencia con él porque lo vi que estaba claramente orientado a mejorar la recaudación tributaria en Costa Rica justa cerrando portillos mejorando la gestión y haciendo cambios que hace muchos años no se hacen en Costa Rica y voy a decirles cosas cosas por ejemplo el sistema TICA lo regaló Uruguay hace ya 25 años o más y ya era un sistema viejo y en Costa Rica ni siquiera se implementó en todos los diferentes módulos se implementaron algunos y otras cosas se siguen llevando de la mano en Costa Rica se pierden más o menos 13 mil furgones que entran a la zona de nacionalización y ni avanzan ni retroceden sino que ahí se fuma sabemos que es eso eso se llama contrabando y demás en Costa Rica por lo que ustedes han visto las cifras que se han revelado aquí hay empresas grandes 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 que pasan 10-12 años sin tributar una peseta porque tenemos un sistema también tan viejos como algunos que regaló España que ya eran viejos en los tiempos de José María Figueres y esos son los que seguimos ahí usando entonces es necesario invertir en todo lo que es el mejoramiento en los sistemas digitales de control tanto aduanera como tributaria y eso sería de las cosas que más riqueza o que más rentabilidad le van a generar al gobierno de la república porque con eso se frena contrabando con eso se frena evasión y tenemos que hacer cambios para frenar la ilusión aquí tenemos alcahueterías en exoneraciones en exoneraciones que son alcahueterías lo que estoy diciendo aquí hay grupos de empresas que tienen una empresa exonerada y que como no hay control pueden traer los insumos para todo el resto que no están exoneradas aquí tenemos una situación grave ya de que muchas empresas que hoy en economía nacional están viendo cómo se pasan a zonas francas para dejar de pagar impuestos y si erosionamos la base tributaria de Costa Rica de esa manera entonces ¿quiénes van a terminar pagando impuestos? Siempre el pueblo entonces aquí hay que hacer cambios y en ese sentido el ministro anterior iba bien enfocado y yo lamento que se haya ido por eso de don Elian no he visto cuáles son sus grandes propuestas vamos a hablar el lunes con él al respecto tienen una reunión el lunes pero yo no sé si los diputados él está reuniendo con diferentes diputados nosotros vamos a reunirnos el lunes pero hay que ver cuáles son sus cartas sobre la mesa y con eso uno se puede ilusionar o no ilusionar ¿verdad? entonces de mi parte yo sí he querido actuar y he mandado una carta diciéndole gestión tributaria gestión aduanera del estado deuda renta global renta mundial aquí hay que parar todo lo de Panama Papers porque urge a este país recoger recoger dinero no del pueblo recoger dinero de los que están teniendo grandes ganancias porque no es que no es que cuando se cobran esos impuestos se le está quitando a nadie nada de lo que tiene no es de lo que está ganando que aporte para sostener el estado para poderle dar educación a los más pobres para tener mejor infraestructura para poder financiar el sistema jurídico para para tener mejor salud entonces es necesario y las democracias son caras y cuando digo las democracias son caras estoy diciéndole que los suecos los daneses los holandeses los finlandeses viven bien no hay ninguno huyendo desde su país por el sistema tributario pero pagan el 50% de lo que ganan lo pagan en impuestos pero están felices porque pueden tener la casa abierta sin que el vecino sin que nadie los asalte pueden andar por la calle a cualquier hora de la noche tranquilos etcétera porque si la sociedad todos tienen oportunidad de mejorar su nivel de vida a través del esfuerzo y los mecanismos que hay entonces nadie va a saltar a otro para quitarle el dinero pero cuando una sociedad cierra los mecanismos que tiene la gente para mejorar su nivel de vida incluso a través del trabajo entonces las sociedades se vuelven complicadas y yo quisiera que Costa Rica fuera lo que ha sido un país de oportunidades y eso requiere tributación que sea solidaria que sea justa que sea fraterna y por ahí donde es donde he ilusionado con lo que había propuesto el ministro anterior sí porque además los pilares sobre los cuales teóricamente y bueno incluso a nivel constitucional está asentado nuestro estado social de derecho precisamente son esos pilares que usted señala y que más bien el rumbo económico de los últimos años ha tendido hacia hacia otra parte ¿no? don Welmer para ir terminando este y más bien agradecerle por el tiempo yo sé que para todas las personas que nos están escuchando esto ha sido de no sólo de gran provecho en términos informativos sino que también muy esperanzador también en relación a la posibilidad de de pensar otras políticas económicas que sí consideren a la gente ¿no? y no este rumbo que hemos tenido hasta ahora ahí también cuando preparábamos la entrevista leíamos las proyecciones que en su momento el Banco Central había hecho con relación a cómo se iba a comportar la economía en este 2020 y muchas de esas proyecciones evidentemente han perdido vigencia de cierta manera tras la pandemia del coronavirus que es una pandemia que claramente prácticamente no no esperábamos de hecho el Banco Central en ese momento auspiciaba para el año una apreciación del Colón según datos que han circulado en estos días la economía terminará contrayéndose este año en aproximadamente un 3,6% del PIB y la cantidad de empleos que se han ido perdiendo ha sido notable y probablemente se sigan perdiendo muchísimos más empleos acá en Costa Rica como también es una dinámica a nivel mundial y a mí me llamaba muchísimo la atención la manera como en este mes el tipo de cambio pasó en mayo de más o menos 563 colones al día de hoy que más o menos está por el orden de los 575 qué auspicia usted con relación a cómo se pueda comportar la política monetaria y la moneda nacional frente al dólar en este contexto tan complicado en el que nos encontramos en la parte económica bueno vamos a ver yo esperaría un banco central mucho más agresivo en cuanto a lo que es la disminución de las tasas de interés porque tanto las familias que perdieron los empleos y los ingresos totalmente y que tienen deudas no pueden ver que se capitalicen las deudas porque lo que estaríamos haciéndole es una bola de nieve que dependiendo de la duración de esta pandemia se podría volver impagable para algunas familias lo mismo para las empresas que hoy no están operando entonces el banco central como lo han hecho los bancos centrales de Europa de Estados Unidos de Japón de Australia deberían de llevar las tasas de interés muy cercanas a cero dándonos cuenta de que urge salvar la capacidad de pago que tienen las empresas y la capacidad de pago que tienen las personas por un lado por el otro lado y eso sería esperaría yo que el banco central esté anunciando esto muy pronto por la otra parte en cuanto lo que es tipo de cambio creo que Costa Rica nos toma esta pandemia con unos niveles de reservas muy altas o sea tenemos muchísimos dólares acumulados para poderle hacer frente a esto y entonces el tipo de cambio puede oscilar hacia arriba o hacia abajo pero yo no esperaría que que eso fuera muy muy grave yo veo que Costa Rica tiene perfectamente para suficiente para dos años o tres años adecuado con el nivel de reservas para tener un tipo de cambio muy estable así es que yo no le veo desde esa perspectiva mayor problema a lo que está sucediendo con tipo de cambio podrá subir ahí unos diez colones más o bajar otros diez colones pero no no veo yo presiones en el corto plazo muy bien bueno don Wilmer tal vez ya vamos a ir concluyendo la entrevista ya tenemos la transmisión ya va por cuarenta y tres minutos prácticamente se nos se nos extendió muchísimo con relación a lo que habíamos pactado en un inicio pero bueno al menos para mí ha sido de gran provecho porque no siempre se tienen estas la posibilidad de tener este tipo de conversaciones que muchas veces además son conversaciones que se dan en la esfera pública en la esfera de las de las personas que están metidas en política y demás pero que no siempre se publicitan tanto con relación a la ciudadanía que ese es un déficit que precisamente nosotros desde el faro quisiéramos solventar que es que más gente pueda participar de la discusión política a nivel nacional para de esa manera también democratizar los sentidos comunes que manejamos con relación a la economía a la política a la sociedad a la cultura y en buena hora que usted nos haya dado este ratito de esta oportunidad y esperamos que también puedan quedar como las puertas abiertas para futuras otras entrevistas y colaboraciones de su parte así que bueno don Welmer si usted quisiera un mensaje final para ya ir cerrando la entrevista si yo creo que aquí en Costa Rica se nos metió se nos metieron entre los partidos políticos una ideología que adora el mercado y que adora el egoísmo y la individualidad y eso no es la sociedad costarricense la sociedad costarricense es una sociedad en que hemos sido mucho más solidarios mucho más fraternos en que hemos creado mecanismos para que a través del esfuerzo todos podamos mejorar el nivel de vida y esto hay que rescatarlo esto era social democracia eso se llamó social cristianismo hoy no queda nada de esas ideologías en los partidos políticos lo que quedan son desgraciadamente a veces muchos intereses meramente personales pero creo también y estoy viendo con optimismo el renacer de una nueva forma de pensamiento que van de nuevo dándose cuenta de que hay que reforzar esa sociedad de oportunidades que se creó en el pasado y que eso no se puede destruir porque se nos ha concentrado la riqueza el ingreso ha aumentado la pobreza y el desempleo y eso no es consecuencia de gobiernos es consecuencia del modelo económico que se implementó y que se ha fortalecido en los últimos 40 años y que es un modelo excluyente de los más pobres y aquí termino diciendo la el distanciamiento social Costa Rica lo viene practicando desde hace como 20 años el distanciamiento social que tanto se habla ahora que debería ser el distanciamiento entre personas no el distanciamiento social aquí se viene practicando hace mucho tiempo en que hemos visto como normal que los pobres se eduquen en escuelas de baja calidad y los ricos vayan a otras o la clase media alta que unos vivan en condominios cercados por murallas separados totalmente con canchas de golf adentro etcétera y el resto del pueblo con otro nivel de seguridad y otro nivel de vida y eso lo vemos como normal hemos ido viendo muchísimas cosas que el que es grande tenga acceso al crédito a tasas de interés bajas y el que el pequeño productor tenga que pagar tasas de interés abusivamente altas etcétera etcétera y ese distanciamiento social tenemos que ver cómo lo acabamos para que sea un país de equidad de igualdad en que en que sea el esfuerzo de cada quien como como se planteaba en los años sesentas o para atrás que era el esfuerzo de cada quien el que pudiera mejorar el nivel de vida y eso hay que gestionarlo una sociedad más equitativa una sociedad de más oportunidades hay que gestionarlas no es consecuencia de un mercado y entonces esto hay que repensarlo y darle vuelta por eso a mí me me place y hablar aquí con usted don Héctor porque hay que hay que generar pensamiento distinto y usted lo hace con su programa muchas gracias a usted don Welmer las gracias nada más para la próxima le quitamos el don Héctor porque también me hace sentir un poco viejo pero no muchas gracias este y a todas y todos los que nos han escuchado la la frecuencia de de participaciones a lo largo del programa se ha mantenido bastante constante en número lo cual es expresión de que el tema interesa nosotros vamos a seguir procurando mantener este espacio de los viernes de charlas en vivo con referentes de la política nacional para que también ustedes puedan también ser partícipes de efectivamente tenemos un déficit de debate en nuestro país una hegemonía de sentidos comunes neoliberales que sin duda nos hace muchísimo daño y en la medida que las grandes mayorías sigamos ausentes del debate político es claro que los grupos económicos dominantes van a seguir haciendo fiesta a costillas de la de la inmensa mayoría de los costarricenses así que bueno cerramos esta transmisión va a quedar subida a la página de Facebook en las próximas horas vamos a subir también la entrevista al canal de YouTube del Faro y también vamos a editar unos videitos chiquitos también para que ustedes puedan tener como el resumen de la entrevista así que bueno por lo pronto nos vamos despidiendo damos las gracias y les deseamos a todas y todos un feliz fin de semana desde el Faro a quedarse en casa no hacer mucho loco porque también recordar que estamos en medio de una de una pandemia mundial que pasen una feliz tarde pronto un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.